Muy buenas tardes, amigos de la radio, del podcast y de YouTube. Bienvenidos al programa Despierta, un espacio donde, ya sabéis, que nos preparamos para el fin de semana. Por eso hablamos de cine, de series, de televisión, de ocio y de bienestar. Porque unir cuerpo-mente y alma, diría yo, siempre es importante también en el fin de semana, para luego empezar el lunes, llenos de fuerza. Es necesario ese descanso. Os habla Angie Bustamante y os voy a presentar al equipo del programa. Mario La Junta, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, entrenador de Mildfulness, con tu realizado ya proyecto, ya en marcha de Despertum. Exacto, seguimos. También recordemos, valerín, coreógrafo de mucha reputación. ¿Qué nos traes hoy? ¿De qué nos quieres hablar? Hoy, bueno, seguimos hablando de la capacidad que tenemos. ¿De escuchar? No, de reinventarnos. Ah, de reinvertarnos. De seguir adelante. Muy bien, muy necesario. Observarnos y seguir. Fantástico. Suena ikigai, resiliencia, todas estas cositas que están tan de moda. Sí, sí, sí. Muy necesario hablar de ello, claro que sí. Luego hablamos un ratito. Sí, lo que nos dé el tiempo del programa. Claro. Que siempre tenemos ganas de más y nos quedamos con… Siempre me quedo a medias. Sí, ya, esto es un clásico, es un clásico. Es lo que hay. Bueno, también. Sí, di, di. Exprésate. No, nada, nada. No empecemos ya. No, no, no. Parece un diálogo para besugos. Que yo te escuchaba, ¿eh? Porque la semana pasada recordemos que nos hablaste de la escucha activa. Sí. Por lo tanto, yo seguía ahí escuchando hasta que hayas acabado. Bien. Damos paso al siguiente compañero. Vamos. Vamos allá. Adri. Dale, Andri. Buenas tardes. Nuestro técnico, que también, pues, bailarín, coreógrafo, profesor de baile. Pero bueno, un súper técnico que también tienes tu reputación y tus estudios y todo un crack. Bien, gracias, Andri. Un placer siempre estar aquí, por supuesto. Muy bien. Hoy te va a tocar hablar. Veremos de qué. Veremos a ver. Tienes un ratito, tienes unos minutos ahora. Para irlo pensando. Exactamente. Fantástico. Bueno, pues, dicho esto, ya hechas las presentaciones, comenzamos. Llega el momento. Beat. La música no puede faltar en nuestras vidas. Es, sobre todo, cuando las letras pueden llegar a tener tanto poder y puede llegar a tantas personas. Incluso puede hacer reflexionar y cambiar a la gente. Es por eso que hoy queremos hablar de un festival de música y de letra. Diría yo que es un festival también de la palabra y será muy pronto y aquí cerquita. Por lo tanto, no nos lo podemos perder. Es el festival Acróbatas y es por eso que hemos invitado a la directora de este festival para que nos explique con detalle todas las actividades, conciertos, todo lo que se va a hacer. Porque no es algo de un fin de semana dura y dura y hay que aprovecharlo a tope. Bienvenida, Vanessa Martín. Hola, buenas noches. Bienvenida. Ay, muchas gracias. Digo bienvenida. Me digo bienvenida a mí misma. O a mí también. Gracias. Muchísimas gracias por invitarme a pasar este ratito con vosotros. Estoy encantada y me parece interesantísimo lo de escucharnos, lo de reinventarnos. Me parece todo muy interesante. Sí. Quien no haya oído la entradilla, estás haciendo alusión a lo que ha dicho un compañero, que es la sección que viene después y hablaremos de eso, de reinventarnos. Sí. Muy bien. Bueno, el Festival Acróbatas. ¿Por qué se llama Acróbatas? Bueno, esto es accidental, digamos. El festival, cuando inició, este año hacemos la edición número 18 y cuando empezamos, yo pensaba que iba a ser un festival que nacería y moriría en una edición. Y por aquel entonces yo tenía un blog, escribía en un blog que se llamaba Acróbatas y ese blog hacía referencia a una canción de Miquel Erenchun. Esto es así. Tal cual. Esto es así. Entonces el nombre me pareció que era un nombre muy rítmico, que era un nombre con mucho sonido, muy potente y muy adjetivable, que todos podemos ser acróbatas, acrobáticos. Entonces me pareció un nombre bonito. También pensaba eso, que el festival iba a ser una cosita cortita y bueno, pues ya llevamos 18 ediciones. Madre mía, para pensar que sería algo puntual. Qué éxito, ¿no? Eso la verdad es que gusta mucho, debes estar ilusionada. Sí, sí, sí. Además, pude cumplir el sueño de invitar a Miquel Erenchun. Ha venido tres veces al festival y bueno, cuando le explicaba un poco el nombre no acababa de creer que fuese una canción suya quien diese vida a todo esto. Pero al final sí. Y al final, pues acrobatas de la palabra. Se podría resumir así el festival. Claro, que para Miquel es todo un honor que un festival lleve esa palabra que ha salido de su canción. Pero aparte, yo también lo interpretaba de esta manera. Al estar tan enfocado a las letras, a la palabra, pues que se hacen virguerías. Hay verdaderas poesías a veces en las canciones. Sí, y digamos que lo anecdótico ha dado paso a algo muy bonito y que tiene como mucho sentido. Lo que pasa es que el sentido le he ido dando sentido conforme ha pasado el tiempo. Pero me parece muy bonito que al final, pues a partir de aquel acto accidental de tener un blog, a partir de una canción, pues se haya dado este festival que al final la palabra es el eje conductor de todo el festival. Claro, porque... Y la música. Sí. Y el objetivo que hay, ¿cuál sería? O cuando en sus inicios lo empezaste, ¿qué pretendías? En sus inicios, yo por aquel entonces nos dedicamos sobre todo a la canción de autor, donde la palabra que decías de las letras tiene tanta importancia y trabajamos muchísimo la música a través de la canción de autor. Y yo era consumidora de poesía y amante de la poesía y yo veía que la poesía no tenía los espacios que tenía la música para interpretarse. La poesía parecía como eso como muy lejano, reducido, en sitios pequeños, muy poca gente, oscuros. Muy minoritarios. Muy minoritarios. Y yo quería dar la poesía a los espacios que habitualmente se le daba a la música, ¿no? Auditorios, teatros, bares, plazas, etc. Y ahora que puede parecer que eso es algo como muy habitual o que podríamos estar mucho más acostumbrados, cuando empezó el festival no lo era. Era como una locura. Sí, sí, sí. Pero ahora, mira, con toda la experiencia que llevas, pues se está ejecutando año tras año. Sí, sí, sí. Y ahora mismo, en esta decimoctava edición, ¿en qué consiste? ¿Qué nos vamos a encontrar? Pues mira, el festival ahora ya se ha consolidado como un festival de la ciudad del Hospitalet, ¿no? La ciudad del Hospitalet nos acogió, no desde la primera edición, pero sí desde la tercera, y ya se ha quedado en la ciudad del Hospitalet. Es un festival que quiere reivindicarse en el área metropolitana. Muchas personas me han preguntado, ¿por qué no vas a Barcelona? ¿O por qué no programas en Barcelona? Pues porque el festival está bien donde está. Hay que reivindicar también la cultura que se hace fuera de las grandes ciudades, que se está haciendo mucha cultura, muchos programas de radio interesantes, mucho periodismo, mucho de todo. Y ahora mismo, pues es un festival singular, porque además apostamos por el otoño, apostamos por cuando tenemos ganas de estar un poquito más recogiditos. Y bueno, pues es un festival de música y poesía en Hospitalet, y otra singularidad es que estamos un mes entero, todo el mes de noviembre. Exacto, eso es impresionante, qué bien. Sí, el festival de hecho empezó también en fines de semana, y a partir de, no sé si fue de la décima o undécima edición, empezamos a ampliar a dos semanas, y ahora ya pues llevamos ya unos cuantos años haciendo todo un mes de programación. Qué bien, y esa programación es muy variada, porque no se trata de conciertos, es que hay mucho más que esto. Explícanos qué actividades hay. Sí, y cada vez hemos querido ampliar más a diferentes disciplinas artísticas. Empezamos como muy conservadores, muy puros, con la música y la poesía, pero ya hemos abierto a danza, a las artes plásticas, hacemos exposiciones, hemos incorporado performance, música, también una programación familiar, para los más pequeños de casa también, para que vayan creciendo con la programación, con la poesía y la música como eje conductor. Y bueno, pues ahora pues la programación es muy extensa y también queremos que sea para todos los públicos. Tenemos programación, yo creo que todo el mundo que venga a la web y mire la programación va a encontrar algo que le pueda interesar. Incluso los niños. Incluso los niños, sí, sí, claro. ¿Y cada año reivindicáis algo o es de este año? No, cada año intentamos encontrar como algo que destaque. El año de la pandemia hicimos como un eslogan que era la cultura es una urgencia, porque nos pareció como muy necesario. Y ese eslogan nos ha acompañado los últimos dos años. Y este año ha sido como, este año sí que hemos querido hacer como una apuesta de festival y de programación, no toda, pero en parte, contra la censura. Porque estaban pasando cosas muy graves por todo el país, cancelando obras de teatro, cancelando escenas de películas, textos literarios, etc. Y nos parecía que teníamos que hacer algo para reivindicar la libertad de la cultura. Y como teníamos un poco uno de los espectáculos ya cerrados cuando empezamos a pensar todo esto, que es el de Alberto San Juan, haciendo un poeta en Nueva York, pues pensamos que dedicar a Federico García Lorca, que nos trae un poco de luz ante tanta censura y tanta oscuridad, y reivindicarla a partir de esos versos que se pueden leer en la mano de este año. En la bandera de la libertad, bordé el amor más grande de mi vida. Sí, qué bonito. Para los que no sepan que se está censurando, es algo que es bueno saber qué está pasando. ¿Qué tipo de censura se está haciendo? ¿Qué es lo que están...? Bueno, pues esto, justo cuando estábamos con la programación del festival, que fue cuando las pasadas elecciones municipales, pues en muchos gobiernos locales, digamos, entró Vox a formar parte de gobiernos locales. Entonces se empezaron a salir noticias de obras de teatro que habían sido sacadas de la programación por eso, pues porque hacían algo que a ellos no les encajaba dentro de su ideología. Hace poco, por ejemplo, estuve hablando con Paco Becerra, que Paco Becerra tenía una obra dedicada a Teresa de Jesús, muero porque no muero, y Paco Becerra estaba programado en los teatros del Canal de Madrid y fue retirado de la programación de un día para otro. Bueno, pues ejemplos como ese, muchísimos. El beso lésbico de Bull and Year también, que son como pequeñas cosas, pero que no podemos dejar pasar y que tenemos que decir que eso está pasando, tenemos que luchar contra eso y decir que nos ha costado mucho llegar hasta aquí. Es como si retiraran un cuadro de la Vénus, de un museo. Exacto. Tenemos que hacer esa reflexión de que muchas veces algunos cuadros, algunas obras de teatro, algunos textos, incluso a nosotros ahora desde una perspectiva del siglo XXI no nos van a gustar porque estaban hechos en un contexto distinto. Pero tenemos que contextualizar y después tenemos que dejar libertad para que las personas se expresen y que la cultura se exprese, aunque nos moleste, que es que a veces la cultura nos tiene que molestar para abrir conciencias. Sí, y evolucionar. A veces ayuda a evolucionar. Exacto. Muy bien. ¿Quién está detrás de la organización de este gran evento? ¿Tú, tú y tú? No me lo puedo creer. A ver, digamos que es un festival muy pequeñito, pero con mucha energía y con muchas ganas. Entonces yo, sobre todo, el festival, luego tengo muchas personas que me ayudan, pero el festival, digamos que un poco lo dirijo, lo coordino yo, con el apoyo del Ayuntamiento de Hospitalet. Hay tres personas del Ayuntamiento en los cuales no podría trabajar porque también pensamos un poco la programación, pensamos esto de la censura juntos, etcétera. que es Josep Lluís Marce, que es el responsable de la programación del Teatro de Juventud, por ejemplo. Arianna Cruz, que es la responsable del Auditorio Ibarradas. Y Nuria Vila, que es quien me ayuda con toda la programación en bibliotecas y en Acróbatas Kids, en la programación familiar. Entonces, entre nosotros cuatro hacemos un poco, digamos, acabamos de decidir cómo va a ser toda la programación. Hacemos propuestas, etcétera. Y después tengo a Cristina Garrote, que me ayuda con la prensa. Tengo el equipo también de quien ha pensado el cartel y del diseño, que está la ilustradora y diseñadora Marta Guijarro y Eli Pedrosa también, que me ayuda pensando un poco la imagen del festival. Y después yo y, bueno, y después, claro, en cada espacio, por ejemplo, en el Long Class Jack, pues tengo a Jaume y a Dulós, que me apoyan con toda la infraestructura del local. En el Auditorio Ibarradas tenemos también a Rafa, que nos hace todo el sonido, etcétera. Bueno, en cada espacio tenemos a alguien que nos ayuda. Claro, porque dices que es pequeñito, pero a la vez es grande. Es todo un mes de... Es muy intenso. ...actividades y además diferentes. Porque si fuera de lo mismo, igual, mira, puedes homogeneizar la manera de trabajar. Pero claro, ¿cómo...? Al final, yo trabajo muchísimo. Sí, me imagino. Son 39 producciones las que tenemos en todo el mes, que es mucho, porque las concentramos sobre todo de jueves a domingo. Pero tengo ayuda, tengo ayuda. Lo que pasa que, bueno, pues intento centralizar toda esta coordinación, porque el festival no deja de ser privado, ¿no? Con una colaboración pública importante, pero no deja de ser privado. Entonces, tenemos espacios públicos, espacios privados, iniciativas también privadas dentro del festival, etcétera. Entonces, digamos que yo canalizo toda la coordinación, pero, vamos, me ayuda muchísimo desde el Ayuntamiento del Hospitalet. Sí, menos mal, porque sin ayuda es imposible. Es imposible. Y vas a petar. Es imposible. Claro. ¿Cuándo empieza? Estamos ya deseando ir. Sí. Empieza el 2 de noviembre. Si quieres, te explico con lo que empezamos, porque también tiene mucho que ver. Quiero la programación, que yo ya la he ojeado, pero hay quien todavía no. Vale. He visto grandes artistas también ahí, ¿eh? Sí. El 2 de noviembre tiene sentido también porque empezamos con un espectáculo que hemos titulado... Tenemos muchas... Muchas veces hacemos espectáculos de producción propia. Ya pensamos que queremos que pase en el escenario y invitamos a los artistas a que hagan cosas. Y tenemos un espectáculo de producción propia que va a ser una acción performativa también en la calle que se llama Charanga y Versos contra la Cansura. Charanga y Versos contra la Cansura, perdona. Y lo que hemos pensado es, desde el Auditorio Ibarradas, vamos a hacer un itinerario por las calles del centro del Hospitalet, en el que no voy a explicar, van a pasar cosas. Si me caláis sorpresas. Pero bueno, nos acompaña una banda de swing en el itinerario de swing cavaliers. Qué bien. Y en los diferentes momentos en los que nos vamos a parar para que pasen cosas, pues van a haber tres poetas recitando versos contra la censura, o versos que han sido censurados, versos un poco... Todo lo que hemos trabajado para esta edición del festival. Y van a ser Olsa Olsetta, que es una poeta que ha ganado el slam poetry a nivel europeo, a nivel mundial. Bueno, es una crack. Es muy joven, pero es una crack. Después también tenemos a Lola Nieto, que Lola Nieto este año viene también a hacer un vermouth poético con una performance que se llama Caracol. Y tenemos a José Arzenegui. Con tantos nombres para volver a ser. Alok Negui, que le iba a cambiar el nombre, por el cito mío. Que también viene a hacer un taller sobre Federico García Lorca al festival. Y entonces los tres van a estar haciendo, diría que no recitando, sino haciendo como una performance poética en los diferentes espacios de las calles de Hospitalet. Muy bien. Y después inauguramos una exposición también. Ese día en el que hemos unido todos estos versos que yo trabajé en su día para que ellos los pusieran un poco, les diesen voz en la calle, pues hay un colectivo de artistas de Hospitalet, TPK Art y Pensamen, que han hecho obras de arte basadas en estos poemas. Y también inauguraremos la exposición el día dos. Fantástico. Sí. Luego también hay conciertos. Cristina Rosenvinge. Sí. Está Rebeca Jiménez. Sí. No sé si quieres ir diciendo. Vale, pues mira, por ejemplo, estos dos que has dicho, empiezo por Cristina Rosenvinge, si quieres, porque es la Cluenda del festival, es el último espectáculo. Cristina fue, de hecho, el segundo espectáculo que cerré, después de Alberto San Juan, que me dio un poco la idea de Lorca. Y a Cristina Rosenvinge yo la fui a ver el año pasado al Gregg, con un espectáculo que tenía sobre Saffo. Y entonces escribí preguntando si ese espectáculo iba a itinerar, porque me interesaba mucho. Un espectáculo sobre una poeta me cuadra. Totalmente. Me cuadraba mucho. Música, poesía, sobre el escenario me cuadraba mucho. Entonces me dijeron que no, que ese espectáculo ya no se iba a hacer. Pero que Cristina estaba grabando justamente un disco con los poemas de Saffo y que iba a ver la luz en este otoño. Entonces le dije, pues, este es su sitio. Y bueno, presentamos el disco de Cristina en el festival. ¡Guau! Sí, es la presentación del disco el día 25 de noviembre, que será el último concierto. Y será en el Teatro Juventud, que es, digamos, el aforo más grande que tenemos, que son 500 y algo de butacas. Fantástico. Muy bien, muy bien. Y después en el Oncla Jack, que es un bar de hospitalet que si no habéis estado nunca, os recomiendo mucho que lo visitéis. Es un museo, Jack Daniels. Sí, es que vienen muchos artistas aquí. Ah, vale. Que luego van a tocar allá. Ah, vale, perfecto. Les van a dar la entrevista y luego van en conciertos. Vale, genial. Oímos mucho el Oncla Jack. Genial. Pues el Oncla Jack es un sitio maravilloso y con Jaume y Duló siempre nos coordinamos para hacer algo de programación dentro del festival. Y este año tenemos tres conciertos. A Rebeca, que Rebeca es amiga desde hace muchos años, ha venido al festival desde la segunda o tercera edición. De hecho, desde la primera hospitalet ya estaba aquí. Y Rebeca acaba de sacar un single del que será su próximo disco, que es Calaveras y Estrellas. Y viene un poco a hacer un adelanto del que será su próximo disco y a cantar también sus grandes éxitos. Rebeca es maravillosa y, bueno, tiene un talento impresionante. O sea, que os invito también a que vengáis a verla. Al día siguiente, Rebeca es el día 10 de noviembre en el Oncla Jack. ¿A qué hora? A las 9. Perfecto. Tengo todo aquí. Sí, sí. Al día siguiente estará Luis Ramiro, que es otro... Es un cantautor también madrileño que hace muchos años también que es amigo y que ha venido muchas veces al festival. Y también viene... Luis es poeta, o sea, que también le he pedido que a ver si puede también leer algún poema. Claro. Y ahora un espectáculo así muy íntimo y muy especial también en el Oncla Jack, el día 11, y hace dos pasos a las 6 y a las 9 y media, perdón, y a las 8 y media. Y el día 24 de noviembre, es la primera vez que viene al festival, y me hace mucha ilusión traer a Cris Juanico, que, bueno, nunca ha estado en el festival. Es un cantautor menorquí, líder de Ya tú diré. Y, bueno, tenía muchas ganas que pasara por el festival y este año ha aceptado la invitación. Fantástico. Enhorabuena. Qué bien. Gracias. Y después, pues, estos son como los conciertos más conciertos, conciertos. Y después, bueno, pues tenemos eso, espectáculos de música y poesía, donde se unen las dos cosas o donde hemos pedido que hagan algo especial uniendo las dos disciplinas. ¿Y Pepe Villuela? Esto. Pues mira, Pepe Villuela es justamente uno de los nombres, digamos, más conocidos que viene esta edición. y viene a hacernos reír a partir de la poesía. Y viene acompañado de un palito no tenor. Ahora me va a matar Luis Santana porque ha venido muchas veces. Pero bueno. ¿Un cantante de ópera? Un cantante. ¿Los estamos ahí? Y vienen juntos, junto a un pianista, bueno, pues a hacernos un espectáculo que se llama La risa en verso, que es un poco hacernos reír a partir de la poesía, de la poesía que a él le gusta, la poesía que a él le interesa, la poesía que a él más le ha marcado, etcétera. Qué gran fusión, ¿eh? Qué gran fusión. Y qué poco explotado está. Sí, sí. Aparte, pienso que nunca había tenido un espectáculo de humor en el festival y cuando pensé en la posibilidad de traer a Pepe me ha encajado muchísimo. Y creo que este es un espectáculo que puede gustar mucho también al público más mayor, digamos, del festival. El año pasado trajimos a María Galeana, a la abuela de Cuéntame, también a hacer como una selección de sus poemas preferidos. Y este año, pues Pepe Villuela. Y en el mismo escenario del Auditorio Barradas, Pepe Villuela está el 5 de noviembre. En el mismo escenario, el 19 de noviembre, estará Mercé San Pietro, la gran actriz Mercé San Pietro, y Eduard Tiniesta, también haciendo un espectáculo inédito de música y poesía. Qué bien completito, ¿eh? Sí. Digo yo que aquí hay trabajo, hay detrás de todo esto, ¿eh? Sí, 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 sí. Porque es muy variado. Es muy variado. Luego también tenemos vermuts poéticos, que hemos invitado también. Ah, eso también es muy chulo. Eso es muy guay. Los vermuts ya hace como siete, ocho años que los hacemos. Queríamos hacer también apuestas, apostar por propuestas que fuesen fuera de los horarios habituales, ¿no? Que siempre estamos como muy acostumbrados. Ahora ya no, ahora ya empieza a haber todas estas propuestas, pero digamos que cuando empezamos nosotros no era tan habitual. Claro. Hacer propuestas de mediodía, que la gente pueda venir con los peques, que mientras que están los peques en un kit, pues puedan venir a hacer un vermut, etc. Claro, sí, sí. Bueno, yo creo que cualquier hora del día es buena para la música y la poesía. Exacto. Hay que aprovecharlo al máximo y esos horarios así que puedes picar algo, unas tapitas. Exacto. No, y además invitamos al vermut. Invitamos al vermut. Uy, lo que has dicho ahora. Ponemos el vermut, las patatitas, las olivas. ¡Guau! Sí, 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 lo hacemos bien. O nos ponemos o no nos ponemos. Sí, sí, pues vaya sorpresa. Sí, sí. Bueno, pues no se lo puede perder nadie. ¿Hay algo más que añadir? Bueno, tenemos... Que no nos olvidemos de nada. Sí, hay muchísimas más propuestas. No se ha podido contar todo, entonces les pido a la gente que nos escuche y nos vea, pues que entre en la página web, que es www.facrobatas.com y que chafardee un poco la programación y que se anime a venir porque no le va a defraudar. Claro, se organizan y así ya escojan lo que más les encaje. Vale, ¿y redes sociales tenéis para seguiros? Sí, en Instagram es facróbatas, igual que... F de festival. Exacto. Y acróbatas en catalán, acróbatas, en Twitter igual y en el Facebook festival acróbatas. Muy bien. Pues para acabar, un mensaje que ya algo has lanzado para animar, pero un mensaje más grande para animar a que todo el mundo venga a alguna actividad. ¿Qué les podrías decir? Yo estoy animada ya, ¿eh? Espero haberos convencido. A vosotros. Pues que, bueno, que es un festival que yo creo que tiene programación para todos los públicos que echen un vistazo a la web, que miren, que lean un poquito también las propuestas porque a veces por un título pues digo, pues es que esta persona no la conozco. Hay que leer, hay que leer. Hay que ver, ¿no? Ayer una persona en redes me decía, porque promocioné uno de los Bermuds, que traemos a Mari Chorda, que es una poeta maravillosa, que tiene 82, 83 años y ha sido una gran defensora de los derechos de la mujer. Y solo con leer un poquito quién era, ya me dijeron, ostras. Claro. Pues eso, que lean un poquito y que vengan y que chafardeen y que apuesten por la cultura en el área metropolitana, que está muy bien. Claro. Que lo apoyen y que descubran personajes nuevos que igual no conocían. Está bien ir a los conciertos o al espectáculo de alguien que conozcas, que te haga ilusión, pero el descubrir nuevos artistas, eso es una maravilla también. Exacto. Que se dejen impresionar por la cartelera que tenéis y a por ello. Pues muchísimas gracias, Vanessa Martín, directora del Festival Acrobatas. Gracias. Nos vemos allí porque nos vamos a pasar en grande y no vamos a faltar ninguno de este programa. Ahí os espero. Muchas gracias. A ti. Y continuamos el programa ahora con la sección de Espertum by Mario La Junta. ¿Estás listo? Sí. Sí. Te veo ahí todavía escribiendo los últimos... No, porque me he apuntado un tip de una cosita que ha dicho la invitada. Sí. ¿Ha dicho alguna cosita que yo también he pensado en ti? ¿Ah, sí? A ver si es lo mismo. Vaya, por Dios. Sí, me he acordado, he pensado, esto estaría bien para la sección de Mario. Sí, sí. ¿Qué es? ¿Qué has pensado? Bueno, es que ahora no... Ha dicho tantas cosas, hemos estado 20 minutos de entrevista y ahora no recuerdo exactamente qué ha sido, pero ya fuera del programa lo pensaré y te lo digo. Vale, vale. Ahora sí, de repente tendría que echar marcha atrás y no, estoy marcha adelante ahora mismo. Estoy con la sexta puesta. Muy bien, ¿no? Pues vamos a hablar de reinventarnos. Reinventarnos. Pues, ¿qué tal, Adri? Muy bien, muy bien. Estoy deseando porque me gusta mucho que traigas temas que a ti te tocan directamente, porque ya veo a venir porque sacas este tema y tengo ganas de saber que... Ya lo ves venir. Lo veo venir, lo veo venir. Oye, ¿y si dejamos la musiquita de fondo, que relaja tanto? Ahora. La he bajado demasiado. Así como Mario tiene sus silencios de paz y amor y equilibrio, pues de fondo se oyen los pajaritos y hoy, aunque estemos en pleno Barcelona prácticamente, se agradece esa musiquita de relax, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Con tu melodiosa voz? El otro... Mi melodiosa voz. El otro día... Que no os voy a decir quién me lo dijo claro. Ah, ¿por qué? Pero... Estaban viendo el programa, porque yo lo voy pasándolos. Uy, se ha quedado sin pilas. Oh... Ya te lo estoy interrumpiendo, perdón. Los... Se ha quedado sin pilas. Esto es histórico, llevaba años con esta maquinita. Cuando sale la grabación del programa en YouTube, luego la paso. ¿A quién la pasas? Para que mis contactos... Bueno, para que mis contactos... A tus amistades. Familia. Lo vean, ¿no? Y opinen y... Y el otro día dije, mirad un rato que... Digo, si tenéis una mala tarde, seguramente os reiréis un rato. Digo, porque es un programa de humor. Y... Me dijo... Dice, esos silencios que tienes... Claro que son mi silencio. Es mi forma de... Bueno, los tengo también en... En el baile también a veces los tengo cuando estoy coreografiando alguna cosa. Que se quedan todos... Dejarlo, dejarlo. Dejar al maestro que piense. Menos cuando ya he hecho muchos cambios y se acerca el día del show. Entonces sí que me dicen, no, no, no lo dejéis. ¿Por qué? Que no piense más y no cambie nada. ¿Por qué? Bailamos pasado mañana. No puedes cambiar nada, Mario. ¿Sabes? Sí. Pero esos silencios... Y otro día me dijeron... Los silencios que haces... Maraya dice... Cuando está a tu lado, dice... Hay momentos que... Dice... Creo que te quiere pegar. Como diciendo... ¡Arranca! ¿Sabes? Y yo pensé... Pues puede ser, ¿no? Que se vea eso, ¿no? ¿Se entiende o no lo que quiero decir? Totalmente. Has hablado de silencios y me he ido hasta allí, ¿no? Sí. Es que es verdad que en radio, como cuando estudias radio... El otro día me acordaba... Tiene una milésima de segundo en silencio porque quien lo está escuchando, como no ve, no ve qué pasa. Se piensa que se le ha estropeado el aparato, la radio del coche. Crea así como una incertidumbre, ¿no? Ahora bien, en tu caso se entiende porque estamos hablando de mindfulness y es un aprendizaje al frenar y al tener silencios. Por lo tanto, en radio estamos siendo innovadores y tenemos nuestros silencios. Sí, sí. Llámame innovadora. Bueno, a ti te lo voy a llamar, innovador. Bueno, a mí también esos silencios, sí que es verdad que a veces un silencio que puedo hacer yo es que me he ido, ¿sabes? Claro, cada uno se va cuando quiere, donde quiere. Exacto, pero cuando no es así, realmente para mí son importantes los silencios porque es donde tú también te das el permiso para acabar de escuchar lo que ya se ha dicho. Pues instauramos. Lo que ya no estás oyendo, quizás tú lo estás acabando de escuchar en ese silencio, lo estás acabando de entender. Claro, estás acabando, exacto, de asimilar lo que iba a decir. Entonces yo necesito ese silencio. Lo más que sí que es verdad que en radio, tienes razón, también este es mi segundo año de radio, ¿no? Porque yo solamente había hecho televisión y es diferente. Ahora ha quedado muy guay así, ya había hecho televisión. No, 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 es verdad, es verdad, ¿eh? No, no, pero no, no, no. Y es verdad que en la televisión, aunque haya silencios, como te están viendo dirigirte hacia un sitio o moviendo un papel y creas un silencio de estos dramáticos. Claro. Para seguir diciendo algo, cuando muestras alguna cosa, no se pasan cosas y las estás viendo. Entonces es verdad que no hay esa costumbre de que no haya ni un solo segundo. Pero yo creo que podemos ser innovadores y que estamos instaurando los silencios en radio, porque los silencios en la vida son necesarios y hay que aprenderlo. Y vamos siempre acelerados. Y porque la radio tiene que seguir acelerada, pues también puede tener mindfulness y un bienestar emocional. Bueno, pero es que yo pienso que es como todo, ¿no? Lo que no es radio, también, por ejemplo, en algo como la televisión o en otro medio, no todo tiene que seguir la misma dinámica, pienso. Entonces, así como en televisión, y cuando he dicho lo de televisión, no es porque yo ya... Lo sé, lo sé, lo sé. He querido hacer cachondeo. ¿No eras una sección de humor esto? No, mira, yo no hacía humor. Allí hablábamos solo de baile, porque traíamos a bailarines, a profesores y tal, ¿no? Pero bueno, tuve la oportunidad de estar casi un año. No, digo, estás de humor y por eso he hecho la broma. Pero ha quedado muy bien esto. Yo solamente he hecho televisión, he hecho un programa, ¿sabes? Pero... Que te conoce sabe que de prepotente no tienes nada. Pero ha colado, ¿eh? Ha dicho, mira, mira el pavo este. Ha quedado de guay. Mira el pavo este. Yo ahí con la chaqueta de luces, de brillo... Muy de gris. Muy de gris, ¿no? Eso iba a decir. Muy de gris renovada. Pero es que no se me ve realmente, porque mira, como esto es a partir de la manguita... Es verdad. Yo si estoy así, soy una chica discreta. Ahora bien, cuando me vengo arriba... Me recuerdas a Olivia. La lío. Newton-John. Hostia. Bueno, es igual. Que me voy. Ya me he perdido. A ver. Estábamos hablando de que quiero decir que incluso en televisión no todo tiene que seguir la misma dinámica. Hay programas para unas cosas, programas para otras. Y ha evolucionado mucho. Depende de eso. Yo creo que el programa tiene que seguir una dinámica X, ¿sabes? Que no todo está cortado por el mismo patrón, ¿no? ¿Me he explicado? Ahora mejor, sí. Y que antes la televisión era de una manera y ahora es de otra. Evoluciona también. Exacto. Como evoluciona, pues a veces algo que no se hacía, ahora sí que se hace. Por tanto, en la radio, en los cursos te dicen que no tiene que haber silencios, pues a partir de ahora a lo mejor los profesores cambian el discurso. Dicen que haya lo que os dé la gana. Una libertad total. Exacto. Y a quien le guste os escuchará o no os escuchará porque escuchará silencios. O ya directamente no escuchará nada de nada. Esa es otra, ¿no? Exacto. Pues ya está. Y debo decir que aunque te hayas transformado en una sección de humor, la semana pasada quien escuchara no hubo tanto humor. Yo dije, venga, vamos a dejarle su espacio a que hable de lo que trae, sin interrupciones, sin cachondeos. Y nos mantuvimos, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahora falta que tú decidas si quieres que sea de humor o quieres que sea de mindfulness. Eso te iba a decir, que si yo ahí me muevo, o sea, me gusta. Porque además soy un coñón. Sí que es verdad que hay temas que no son tanto para hacer la broma, ¿no? Pero yo creo que está bien que nos riamos, ¿no? Por supuesto. Pues si no, todo es como muy serio, muy... bueno, está bien, ¿no? Sí, y mira, que con la invitada también lo decíamos, que van a hacer una fusión entre humor y poesía. Sí. Y es maravillosa esa fusión. Sí, 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 sí. Con... ahí no recuerdo quién ha dicho el... Con Pepe Milluela, ¿no? Sí. Y que a mí, por ejemplo, me gustan los juegos de palabras, que también hay palabra, lo que es las letras, pero que le das un sentido de humor a algo con ese juego de palabras. O sea, que también es algo que aquí nos gusta mucho. Correcto. Despí, Erta. Despí. De radio Despí. Bueno, momento de reinventarse. Momento de reinventarse. Tú te has reinventado porque viniste a hacer una sección de Mindfulness y te has reinventado siendo humorista, monologuista. Nos vas a hablar de eso. Bueno, mira, es una cosa que me lo recuerdan de vez en cuando. Aquellas personas que en el mundo del baile, sobre todo, nos vamos encontrando y cuando te ven... Hostias, has hecho, ¿sabes? La capacidad de reinventarte que algunas personas te reconocen, ¿no? Y muchas veces no somos conscientes. Entonces, no es algo que tengamos... que tenga yo solo... No, no, no. O sea, es la capacidad de reinventarnos que tenemos los seres humanos, ¿no? Recordemos la resiliencia. Es la capacidad del ser humano para enfrentarse a situaciones complicadas, a situaciones adversas, ¿no? Víctor Frankl. ¿Sí? Víctor Frankl. Sí. Hombre. Con el hombre en busca de sentido. Ahí está, que lo habíamos hablado. Habíamos hablado de resiliencia en otro programa del año pasado, ¿no? Sí. Pues ahí está, ¿no? Es nunca es tarde para... ¿Cómo acabaría esa frase? Si la dicha es buena. No, esa no era buena. Es igual. También está bien esa frase. Esa frase existe. Otra oportunidad, Adri. Nunca es tarde para... Reinventarse. Sí. Es que yo sé muy malo con... Nunca es tarde para empezar de nuevo, para comenzar de nuevo. Es una frase muy típica, ¿no? Vango, no. ¿Cómo que no? Para mí, no. Para mí... Como lo de los tres pepinos la semana pasada. Nunca es tarde si la dicha es buena. A ver, también... Los tres cerditos, los tres cerditos. No, eso es otra cosa. Eso sí, los tres pepinos fue un invento mío, ¿no? Fue un invento tuyo, vale, vale. Y lo dije, además lo confesé. No, hay una frase... Sí, sí. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Bueno, sí, me imagino que ahora es una frase, pero a mí lo que viene... Yo la había escuchado ya varias veces. Nunca es tarde. Para empezar, para comenzar, ¿no? Sí, pero yo he oído más... Nunca es tarde si la dicha es buena. Bueno, también. Como frase realmente de proverbio o de ya como más frase hecha. La que tú dices, pues bueno, es una frase que habrá quien lo diga, pero no la había oído como... Como refrán. Como refrán, exacto. Dice, proverbio chino, punto. O pepito de los tres pepinos. ¡Qué grande! Bueno, pues entonces... ¿Tienes razón? Mi frase, que no es mía, ¿vale? Es una frase que yo he escuchado varias veces, que nunca es tarde para comenzar de nuevo, ¿no? Claro. Entonces hablamos de eso, hablamos de reinventarnos, de reinventarse de la capacidad que tiene el ser humano para empezar de nuevo el ave fénix. El ave fénix y la capacidad de reinventarse. Resurgió de las cenizas. Exacto, resurgió. ¿Qué he dicho yo? ¿He dicho resucito? No, resurgió, has dicho. El hecho resurgía, vale, vale. Ahora, como lo has dicho tú, digo, a ver si he dicho una barbaridad. No, no. Si hablamos de reinventarse, de reinventarnos, hablamos también, pues eso, lo que hemos comentado, ¿no? De resiliencia, ¿no? Esa capacidad que tiene el ser humano, la tenemos. Sí, está ahí. Entonces llegamos a... Hay momentos en los que no puedes más y dices, no puedo... Sí, todavía das un paso más, y dos, y tres, ¿no? Esa capacidad es innata en nosotros. ¿Y cómo se consigue? La tienes. El tema es, o la vida te lleva a ese momento, o tú mismo puedes llegar a un momento en el que, bueno, todo pasa por preguntarse, ¿no? Eres feliz. Porque puede ser que llegues a un punto en tu vida en un momento en que hayas conseguido aquello que en su momento te dijeron que era la meta, ¿no? Que es tener un buen trabajo, un buen sueldo, una familia, un buen piso. Pero igual no eres feliz. Entonces, fíjate, hay mucha gente que está en ese proceso, un buen trabajo, ya lo he dicho, creo, y cuando... Y realmente vienen a tu consulta y no saben qué pasa, ¿no? Y a la pregunta eres feliz, si realmente aceptas la respuesta, te dicen no. ¿Y ahora qué hacemos? Claro. Todos merecemos una segunda oportunidad. Claro. Y hay que saber diferenciar lo que es no ser feliz a tener un problema puntual que se vaya a solucionar. Obvio, claro. Pero la sensación de infelicidad, pues me imagino que ya la detectas, ¿no? En tus sesiones. Claro. Y últimamente, en este momento, últimamente es muy común, ¿no? Vaya. Sí, es común. Entonces la gente llega a esos puntos, a esos momentos en su vida que no sabes qué te pasa, pero no... Y tienes todo aquello que hasta ese momento tú pensabas que era lo ideal, para tener una vida ideal. Puede ser que eso lo aprendieras en un momento en el que tenías que aprender eso, que es lo que te podían enseñar. Tú lo adoptaste como tuyo y llegas a un punto en tu vida en que ya lo has conseguido. Y ahora qué, hostia, pues no acabo, no... Sí, igual estás viviendo la vida que han querido, por ejemplo, a tus padres. Exacto. Y eso no te hace feliz, no te llena a ti. Ahí, ahí. Ahí, pues tenemos muchas cositas que podemos hacer, ¿no? Con el coaching, la PNL, con la bio. Preguntándonos. Sobre todo pasa por preguntarnos. Es eso, observarte, preguntarte, aceptarte. Y eso es imprescindible para llegar al superarte. Claro. ¿Vale? La forma de superarte es aceptando, aceptándote. Y observándote en dónde estás. Estoy aquí. ¿Cómo he vivido hasta este momento? ¿Qué es lo que he hecho? Obviamente, todo lo que he hecho me ha llevado a este lugar. Todo lo que he hecho me ha llevado a ser la persona que soy en este momento. Y a eso no le puedes dar la espalda. Pero sí puedes preguntarte, muy bien, hasta aquí. ¿Soy feliz? Porque hay veces que, y lamentablemente ahora hay muchas veces, muchas somos las personas, que cuando nos hacemos esa pregunta y nos respondemos con sinceridad, la respuesta te da que pensar más todavía. ¿Cómo es posible que no? Bueno, hay algo ahí dentro que no está funcionando. ¿Vale? Claro. Quizás has llevado, como dices tú, una vida que está bien, pero quizás no es la que tú querías. O también, en este momento, me apetece hacer otra cosa. Si hablo de mi caso personal, en el momento en que nosotros teníamos que estudiar o ponernos a, o sea, seguir estudiando, ponernos a trabajar. Estamos hablando de hace muchos años, ¿no? Es igual, no lo miro. Ahora no te voy a mirar, voy a mirar solo. No, pero pincha a Adri porque le estabas mirando a él. ¿Por qué, por qué? A ver, a explicar esto. ¿El qué? No, que cuando hago este tipo de preguntas, mejor no lo miro a él. Claro. Porque digo, cuando nosotros teníamos que decidir entre estudiar y trabajar, estábamos hablando de hace muchos años que teníamos aquella dicotomía, ¿no? Sí, sí, sí. O BUP o FP. Sí, o ponerte a trabajar, pero depende en qué momento todavía no podías trabajar. A los 14 años no podíamos trabajar. Teníamos que esperar a los 16. Ahí, si no hacías el BUP, a otros hacíamos la formación profesional de aquel momento. Y hacíamos los dos primeros años. Ahí ya con 16 años o seguías estudiándola o te podías poner a trabajar, ¿no? Muy bien, tú a los 14 años, ¿de verdad crees que tienes idea de lo que quieres ser realmente de mayor? Ni a los 20 y probablemente a los 20. Hay gente que llega a cierta edad que todavía no sabe. Estamos exagerados, ¿no? Sí, habrá de todo. Sí, habrá quien sí. Yo, por ejemplo, sí que sabía lo que quería. Pero es verdad que hay muchísima gente, ¿no? Muchísima. Claro. Entonces, bueno, pues en nuestras generaciones, ¿vale? Pues nos ha pasado a muchos eso, ¿no? Que a los 14 años, pues, ¿qué hago? No lo sé. Pues yo estudio electrónica. Que yo llegué a ser profesor de electrónica. Sí. Nueve años. Y a empezar la carrera de ingeniería. ¿Sí? Y claro, ahora puedo decir, suerte, que eso me tocó ya más mayorcito. Entonces, en ese momento yo pude escucharme, sentí, no, no es por aquí ya. Y eso que yo llevaba ya nueve años como profesor de esas materias, ¿no? Pero con ese recorrido, en ese proceso, yo había podido darme cuenta que, bueno, que yo había evolucionado, que había cambiado como ser humano normal. Sí, sí, sí. O sea, todo lo que haces hoy te lleva mañana a estar en otro lugar, a ser, a tener más recursos, ¿sí? Entonces, claro, con aquella edad dije, pues no quiero ser ingeniero, ¿no? No. No, pero porque tuve la oportunidad de pasar un proceso, de hacer un camino, de recorrer un camino. Y cuando llegó ese momento, pues si no, pues hubiera igual, seguramente hubiera acabado la ingeniería. No sé en cuánto tiempo, pero la hubiera acabado. Porque además, pues bueno, te pones y la haces, ¿no? Pero realmente hubiera sido feliz. Ahora me doy cuenta de que si hubiera seguido por aquel camino, no hubiera sido feliz. Sí. Entonces, bueno, ¿qué haces? Son los momentos de reinvención. Hasta aquí. Pensabas, creías, te habías creído que tu camino era ese, pero llegas a ese momento y dices tú, ¿no? Ahí fue, por ejemplo, en mi caso, que pasé de estar en una ingeniería para ser programador de robots. Tú imagínate que quería ser yo programador de robots. Y me puse a estudiar la carrera de relaciones públicas, que no tenía absolutamente nada que ver con el Mario que, ¿sabes? Sí, ni con la electrónica. No, no, aparte es que en aquel momento te enfrentas, pues incluso a familia, amigos íntimos, a tu círculo. Pero si tú vivas por aquí, si además, pues no, no, porque me he podido preguntar. Y no solo me he podido preguntar, sino he tenido lo que tienes que tener como ser humano para responderte y aceptar que no, quiero ser otra cosa. Quiero estudiar otra cosa en este momento, ¿no? Pues tú imagínate eso con el paso de los años, ¿no? Llegamos como seres humanos a un momento en que, pues muy bien, ahora llego aquí y sí, todo lo que he hecho ha estado muy bien, me ha llevado hasta aquí, pero no quiero seguir haciendo esto porque me apetece tocar la guitarra. Pero ¿cómo vas a tocar la guitarra si tienes ya cuarenta y pico? ¿Y por qué no puedo tocar la guitarra? ¿Quién me lo dice? Entonces ya no solo es que todos podamos, tengamos que tener, o sea, merezcamos tener una segunda oportunidad. Es que la frase aquella de hoy es el primer día del resto de tu vida. Me encanta. ¿Me entiendes? Esa frase es... Esa frase me encanta y además hay una, hay un, Los Atlánticos, es un grupo que vino a este programa, tiene unas letras maravillosas y unos ritmos alegres, tenéis que escucharlos. Y tiene una canción que dice eso. Y que la cogieron justamente para un anuncio de televisión, no sé si de Don Uchera. Esa frase es maravillosa. Es que hay... Y no hay que tener miedo a eso. Hay varios, claro. A empezar de nuevo con algo que te guste más, que te apasione. Porque si pierdas la ilusión, luego entran las depresiones. Porque estás haciendo la vida de otros, no la que tú quieres, y no puedes ser feliz así. Y ya es cuando cuesta levantarse por las mañanas si caes en eso. Entonces no hay que tener miedo a romper con todo y a hacer la vida que tú quieres. Ahí está. Lo que pasa es que, a ver, sinceramente, pues cuando tú te planteas en qué momento estoy, qué es lo que me retiene aquí, no es fácil. Y más hacer ese camino solo, pues bueno, para eso estamos los coach, ¿no? Por ejemplo, hay muchas formas, ¿no? Pero una de ellas es con el coaching, ¿no? Donde te acompañamos, ¿no? Nos acompañamos también. Pero que no es fácil. No es fácil llegar a ese punto y decir, pues tengo cierta edad y ¿qué he hecho hasta ahora? Y encima no soy feliz y con todo lo que tengo. Y, ostras, es duro. Pero es que es la única manera. Aceptar eso. Decir, bueno, pues está bien. Hasta aquí está bien. Pero a partir de aquí, que ahora es donde me he dado cuenta en este momento, aquí y ahora me he dado cuenta de que quiero hacer otras cosas. Pues acéptalo. Tenías que llegar a este punto. Tenías que pasar por todo lo que has pasado. Muchas veces es más duro de lo que nos imaginamos. Pero es que es así. Entonces, a partir de ahí te aceptas. Y es cuando es el primer paso para superarte, para reinventarte, ¿no? Hay muchas frases. ¿Cómo es la otra? Todos tenemos dos vidas. La segunda empieza cuando te das cuenta. De que solo tienes una. Qué bonita esa frase. No la conocía. Qué buena. ¿Sí o qué? Vale. Pues ya está. No tenemos siete vidas como los gatos. No. A ver, repítela. Todos tenemos dos vidas. Todos tenemos dos vidas. La segunda empieza cuando te das cuenta de que tienes una. Qué buena. Me encanta. Y que se acaba. Me encanta. Entonces, espabila. Da igual. Me encanta esa frase. O sea, ¿dónde hemos aprendido que hay un momento en el que ya no puedes seguir reinventándote? Hay que... ¿Sabes? Yo no conozco ningún libro. Que lo ponga. Pero es una frase que es... No, hombre. Ya a estas alturas es que yo qué voy a hacer de verdad ahora. Sí. Es que es raro, ¿no? Qué van a pensar. ¿Sabes? Pues sí, pero eso también habrá mucha gente que se sentirá identificada con lo que dices porque es nuestra generación. Para empezar, no teníamos las opciones de tener como muchas asignaturas y probarlas todas para ver qué camino tomar. Estaba más limitado todo. Yo creo que en la educación debería haber eso. Que tuvieras no solo lo que te gusta, o sea, poder probar un poco de todo y ver no solo lo que te gusta, sino también lo que se te da bien. Porque igual eso también te motiva a tirar por ahí. Pero no había tanta opción. No. Entonces al final acababas. O con lo poco que se te ofrecía, había menos universidades. Que a veces, pues no, por no irme a Barcelona, pues había gente que se tenía que quedar, por ejemplo, en lo que hubiera en Tarragona. Y a lo mejor solo había una universidad o dos. Entonces no podías escoger materia. Pero luego estaba la educación. Lo que te inculcaban es, ah, te gusta tal cosa, pero es que esa carrera no tiene futuro. No tiene salida. La frase era, esa carrera no tiene salida. Haz tal cosa que tiene salida. Entonces mucha gente de nuestra generación estudió carreras que tenían salida, pero no eran su vocación. Entonces, claro, no puedes ser feliz con eso. Que si se dan cuenta ahora, es momento de poder reconducir sus vidas y tirar por otro lado. Pero es muy generacional. O sea, es lo que no se nos ha inculcado. Al final hay que desaprender lo que se nos inculcó y no tener esas creencias limitantes. Creencias siempre han habido. Seguirán habiendo, lamentablemente. Pero ahora hay más libertad. Yo creo que con los jóvenes hay más libertad para... No creo que hemos tenido que llegar hasta aquí. Tuvimos que pasar aquello en lo que hablamos en lo que es la educación de aquel momento, en el colegio, en el instituto. Todo aquello teóricamente ha evolucionado. Sí, sí, sí. Ahora la gente, las personas tienen muchísimos más recursos, mucha más flexibilidad, incluso más libertad, la verdad, de decidir. Entonces, bueno, ojalá que las personas que empiezan a estudiar ahora, cuando lleguen a nuestra edad, lleguen de otra manera. Llegarán con otras cosas, pero espero que con esto lleguen con menos de estas creencias. O que al menos puedan dedicarse a su vocación. Cosa que nuestra generación costaba más. Bueno, sí, es que claro, estamos hablando de muchos años. Sí, y hay varios motivos por los cuales a veces no se podía. Hemos evolucionado, sí, claro. Pero es bueno que toda esta generación sepa que se puede cambiar. Bueno, y que si ahora estamos en el momento en el que estamos también, con determinadas libertades y flexibilidades, porque en otro momento no las hubo. Todo costaba mucho más, ¿no? Ahora me ha venido escuchándote como una madre le pregunta al tutor, ¿no? ¿Cómo ha ido con mi hijo? Algo así es. Las notas. Y el tutor le dice, pues mire, ha sacado un 10 en dibujo y un 2 en matemáticas. Y entonces, ¿qué hago? ¿Le pongo un profesor particular de matemáticas? No. O sea, sí, también está bien. Apúntalo a una escuela de dibujo. Claro, claro. Apúntalo a una escuela de dibujo. Pero eso no se solía hacer, ¿eh? Lo que pasa es que en ese momento, si tú todavía no tienes la capacidad de pensar por ti mismo y dependes de tus padres, que es lo normal, entonces, ¿normalmente qué pasaba? Pues tú os puedes decir, no, no. ¿Por qué? Porque hay una creencia de... ¿sabes? Sí. Entonces, esa persona que seguro tiene una capacidad para dibujar, pues se da cuenta que puede ser dibujante mucho más lejos. Sí, sí. Mucho más lejos. Mucho más tarde. Ahora, yo creo que estamos más preparados para que si un niño... Bueno, hay colegios ahora donde los llevan a los niños, tienen las asignaturas normales, pero potencian todas aquellas asignaturas creativas que antiguamente... No, a ver, baile, ¿qué pasa? ¿Farándula? Ya, lástima. No, músico, no, no, farándula. No, hombre, ¿sabes? Artistas aquí en España. El artisteo, siempre lo hemos... Hemos pensado en el artisteo como en farándula. Sí. Creo que era en Italia que tenías como asignatura baile, tenías baile del salón. Conozco varios italianos que me han dicho que ellos sabían bailar, lo que aprendieron, porque una de las asignaturas era el baile de salón. Fíjate. Qué bien. Me voy a tener que ir... En las clases encontraríamos... Me hubiera tenido que estar en Italia yo. No tendríamos según qué problemas. ¿Por qué? Pues porque, bueno, estamos un poquito bloqueados a veces. Depende de dónde vengas, pues estás... Entonces, en el tema del baile, pues mucho más. Bueno, de un tiempo aquí, pues los niños ya han empezado a bailar antes. Que se usa muy bien. Sí, sí, sí. A una temprana edad. Antes, si alguien empezaba a bailar a una temprana edad, eran las chicas, las niñas. Entonces, a los hombres que nos entraba el gusanito del baile ya más mayores, te encuentras con que tienes la cadera, ¿sabes? Dices, ¿tengo cadera, tengo pelvis? Ah, pues mira, se mueven. ¿Sabes qué? Sí, sí, pero es verdad que cuanto antes empiezas, más flexibilidad tienes. Claro, ahora es diferente. Pero bueno, seguimos hablando de dónde venimos, de las creencias que habían. Y de que todo eso, pues, gracias a Dios lo hemos ido superando, ¿no? Muchas, muchas cosas las hemos ido superando. Y ahora, pues, tenemos más libertad, más flexibilidad. Más conocimientos, más recursos, ¿no? A YouTube, ¿vale? Sí. Tutoriales, ¿no? Tutoriales. Sí, con muchos tutoriales. Pero bueno, resumiendo, todos tenemos esa capacidad de reinventarnos. Y hay que seguir creyendo en que da igual el momento ese. Hoy es el primer día del resto de tu vida. Hoy te daría un aplauso ahora y resulta que no tengo los aplausos empaquetados. Esa frase te la voy a dar. Me los imagino. Es muy importante. Mira, sí. Otro día. El ladrillo. Un aplauso. Uno real es mejor que uno empaquetado. O sea que con dos personas no suena igual de bien, pero... Bueno, hacemos lo que podemos. Que nos quedan muy poquitos minutos, ¿no? Dos minutitos nos quedan. No hemos dejado hablar a Adri, ¿eh? Que vale, está en el control técnico, pero decíamos, hombre, o igual se arranca aquí. Pero está bien sentirse Mario de vez en cuando. ¿Ah, que sí? Y saber lo que se siente. ¿Has visto? Habla del Ikigai. Es que él sabe escuchar. Habla del Ikigai, porque venía a ser algo... También teníamos que hablar de Ikigai, que está también de moda. ¡Uy, qué maravilla! Pero ¿qué tiene que ver con esto? Tengo hoy una anécdota con el Ikigai. Muy buena, ¿eh? ¿Hablamos la semana que viene de Ikigai? Venga. Venga, va. ¿A ti te da tiempo de decir algo? ¿De Ikigai? ¿Tenías preparado algo? No, pero faltan minutitos, así que ya hablamos la semana que viene. No hay problema ninguno. Así se deja al futuro, a ver. Oye, que hoy Mario se ha arrancado ahí a tope, ¿eh? Bueno, el tema da para mucho, pero... ¿Os ha gustado? Sí, sí, mucho. ¿Os ha dado que pensar, no? ¿Os ha dado que pensar, no? O sea, que empecemos, nos enredemos otra vez aquí a hablar y se nos pasa el tiempo. Sí, sobre todo a las personas que lo necesiten, que sepan que se puede. Que con una ayuda, uno solo es más complicado, pero con ayuda... Siempre podemos... Se puede reinventar uno y cambiar de sector laboral o lo que sea. Bueno. Pon un coach en tu vida. Mira la cámara, mira tu cámara. ¿Esa es mi cámara? Esa es tu cámara. Pon un coach en tu vida. Hombre, dicho así, es que lo vamos a hacer seguro. Tenemos millones de cámaras, o sea que... Ahora saco un papel con mi teléfono. Saca teléfono. Llámame. Ahora pongo yo uno de se busca. ¡Hala! Venga. Se busca coach, ¿eh? Se busca coach. Muy bien. Pues gracias, Mario La Junta. A vosotros. Instructor de Mindfulness. Por compartir. De coach también, con su despertum. Adri, muchísimas gracias por estar en el control técnico, pilotando el avión. Y te esperamos la semana que viene hablando de Ikigai, ¿eh? Prepárate el tema. Ya me han mandado de ver eso, de verdad, ¿eh? Te haría alguna pregunta interesante. Bueno, ya nos estamos pasando de tiempo. Un abrazo de Angie Bustamante, que paséis buen fin de semana y os esperamos la semana que viene aquí. Gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.